A mi corriente esfora en donde te conocí, correntinita y botel de labios color rubí Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós, el ingenio que al cantar, se queda mi corazón en mi corriente esfora Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clave y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor Dos largos besos después, dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más, correntinita y botel, que yo me muero de amor y que ese amor eres tú Y si no puedo tener, nueve, la dicha de verte más Que vivo siempre feliz, en mi corriente esfora Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel No quiero decirte, nunca te olvidé, dulce amor ayer